Queda menos de una semana para el inicio del Real Zaragoza en la Liga Smart Bank. Y hoy disputa el último de sus partidos preparatorios contra un equipo de primera división como es el Tirona. Así que hoy vengo al canal a hacer un vídeo de varias noticias de actualidad relacionadas al equipo maño. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y como os decía en la intro, el Real Zaragoza disputa esta tarde el último de sus partidos amistosos antes de empezar la temporada, la semana que viene, contra el Girona. Un Girona que ascendió a primera división, recordémoslo, vía playoff y que se está reforzando realmente bien. Entre ellos, entre sus fichajes, destacan, por supuesto, el tema de Ángel Herrera, que es un jugador muy bueno de primera división. También jugadores como Miguel Gutiérrez o Rodrigo Riquelme, futbolista que llegó a sonar a principio de mercado para el Real Zaragoza, pero al final tiene un hueco en primera división. Y es un equipo que yo creo que va a hacer una plantilla bastante competitiva. Con esas sinergias que tienen con el Manchester City, creo que ahí se van a poder reforzar bastante. También por esa vía ha llegado otra vez, otro año más, la llegada de John Couto, que es un lateral derecho bastante bueno, muy joven, con una capacidad de crecimiento todavía muy grande. En defensa tienen varios jugadores ya establecidos, luego el tema de Arnau, que también puede seguir progresando y también tiene un techo bastante interesante. O sea, creo que en definitiva es una buena piedra de toque para ver en qué situación está el Real Zaragoza. Luego veremos un poquito la alineación que presumo para esta tarde, porque ya creo que va a ser, al igual que fue el otro día, una alineación muy titular. Pero, y empiezo ya con una de las noticias relacionadas al partido de hoy, el futbolista que no estará esta tarde será Iván Azón, que se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias. No ha trascendido qué tipo de molestias, ni cuán graves son, no se sabe absolutamente nada. Pero lo que sí que se sabe o que se espera es que sean poca cosa, porque actualmente, si hablamos de nueves puros, es el único que hay en plantilla. Entonces, vamos a ver, entiendo que se quiera tener el máximo cuidado con él, que se le trate y que se le aguante un poquito entre algodones, porque, claro, si no pudiese estar la semana que viene contra las palmas, sería, la verdad, que un problema bastante gordo, porque hemos visto en pretemporada que, sobre todo, Juanjo Narváez, que es el futbolista que más se ha aprobado ahí, cuando no ha estado Iván Azón, no ha rendido al igual que el canterano. Así que, vamos a ver, entiendo que será tan solo unas molestias y el tema de dejarlo fuera de la lista es totalmente por precaución, pero, bueno, nunca se sabe. También se quedan fuera, respecto a la última lista, tanto ya ni Buera como Daniel Asure, no se sabe por qué. Quizá ya son porque son descartes de Cacedo, no se sabe. Más ya los que ya no han jugado en toda la pretemporada, como Vigaray, Clemente, etc. Así que los demás podrá contar con todos Juan Carlos Carceo para esta tarde. Ya digo que luego intentaré hacer un once o adivinar un once, más o menos, para esta tarde, que ya os dije en la semana pasada que yo pensaba que iba a ser un once bastante titular. Creo que así lo fue y también lo va a ser hoy, ya de cara a preparar el partido contra las palmas. Hoy, precisamente, hay que hablar de Cristian Álvarez porque se cumplen cinco años de su presentación con el Real Zaragoza. Un Cristian Álvarez que realmente podemos hablar, o podemos estar hablando ya, de uno de los mejores porteros de la institución y yo creo que, sin temor a equivocarme, diría el futbolista más importante de esta última época del Real Zaragoza en segunda división. Creo que el tema de Cristian Álvarez es un tema que hay que tratar porque, a veces, el año pasado... Y eso que es un futbolista muy querido y que generalmente está muy bien valorado, ¿vale? Pero el año pasado incluso se le metieron algunos palos que creo que no pertenecían. No estoy hablando de decir cuándo ha estado mal o cuándo no ha rendido a su nivel, ¿vale? Que yo soy el primero que lo dice porque creo que seríamos injustos con todos, incluso con el propio Cristian, si un partido no juega bien y decimos no, pero es que es Cristiano Álvarez, no sé qué... No, si no juega bien hay que decir que no ha jugado bien. Ya está. Y no pasa absolutamente nada. Todos los futbolistas tienen partidos malos. Pero de ahí a ya echar pestes sobre el argentino, decir que ya no está para jugar, ya que... Cuidado, que es un tipo que nos ha dado muchísimo los últimos años. Es un portero, bueno, ya digo, para mí, de lo mejor que he visto con el Real Zaragoza, que he visto yo, ¿vale? Luego habrá gente que me dirá Cedrún, no sé qué, no sé qué... Lo que he visto yo, ¿vale? Yo me hablo de mis 22, 23 años que tengo conciencia de ver fútbol. Para mí, Cristian, si no ha sido el mejor portero que he visto en el Real Zaragoza, ha estado cerca. Es cierto que al final tampoco podemos comparar un portero que ha estado en primera división con uno que ha estado en segunda. Pero es que sin Cristian yo soy de los que piensan y creo que no soy el único, creo que hay un grueso de la afición zaragocista que lo piensa, que el Real Zaragoza alguna temporada hubiese incluso bajado a segunda B o estado mucho más cerca de lo que ha estado algún año de bajar. Así que creo que hay que darle el merecimiento que tiene y estos cinco años, para mí, me quito el sombrero con él y espero que, se habló hace muy poquito, esta semana, que él ya dijo en unas declaraciones que tiene pensado retirarse en el Real Zaragoza, espero que así sea y espero que se le trate como lo que ha sido el día que se retire. Porque para mí, ya digo que se está convirtiendo en una auténtica leyenda del club. Que sí, que segunda división, que todo lo que queráis, pero da igual. Para mí, toda la gente no tiene por qué ser los que han llevado al mejor rendimiento. Para mí, todos los que lo dejan todo por el club y ayudan al club a cosas, hay que valorarlo. Y el tema de Cristiano Álvarez ha ayudado muchísimo. Siguiente cosa que me habéis preguntado bastante sobre esto y son los derechos de televisión de la Liga Smart Bank. ¿Dónde se podrá ver al Real Zaragoza el año que viene? Pues bien, os voy a poner una captura aquí en pantalla para que podáis leer todo tranquilamente. Si queréis, pausad el vídeo, podéis leerlo tranquilamente, incluso hacerle una foto al vídeo para tenerlo aquí guardado. Y aquí lo tenéis, desde agosto se podrá ver toda la Liga Smart Bank en Movistar Plus como el año pasado, Orange TV y Telecable. Pero es que además desde septiembre se podrán ver en todo lo que tenéis ahí, además de un Prime Video, Scatel, etcétera, 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 no me voy a poner a decir todo. además del canal que se ha creado ahora de la Liga Smart Bank TV, que tenéis ahí todos los partidos, o sea, poco más, no os voy a decir nada porque ya lo tenéis ahí y es un canal específico para ver la Liga Smart Bank y todos los resúmenes, cosa que me parece realmente interesante y que puede estar bien. Veremos a ver cuál es el precio de este canal, si se puede contratar solo o ahí contratarlo con algún pack, pero si se puede contratar solo para los seguidores como yo de la Liga Smart Bank me parece una oportunidad bastante, bastante buena para ver realmente lo que te interesa si tan solo te interesa la Liga Smart Bank. También quiero hablar otro de los temas del día de hoy es es que lo de siempre me voy a hacer repetitivo pero vamos a hablar ahora de los abonados del Real Zaragoza y es que me parece una cosa superlativa. Os lo pongo aquí en pantalla también el Real Zaragoza ahí lo tenéis. Es que me quito el sombrero porque es actualmente el noveno club con más abonados de todo el fútbol español llevando todos los años que llevamos en segunda división con todo lo que nos ha pasado y ahí está el Real Zaragoza con 23.500 abonados que a día de hoy serán más porque esta tabla no sé cuándo está hecha pero imagino que no será a día 7 de agosto será como mínimo hace 3, 4, 5 o más días. Es una barbaridad es una auténtica barbaridad lo de la afición del Real Zaragoza es que no puedo hacer más que quitarme el sombrero y de verdad es que este club se merece estar ya en primera división es que solo hay que verlo solo hay que ver y ahora si todo va bien si el proyecto este va bien si la reforma de la Romareda va bien es que va a crecer va a crecer seguro estoy 100% seguro que va a crecer pero el hecho de tener por detrás a clubes como el Español como el Villarreal que ha sido semifinalista de Champions que es cierto que es un pueblo pequeño pero bueno no deja de ser un semifinalista de Champions el Mallorca equipos como el Getafe que llevan un montón de años en primera división el Elche que tiene un montón de afición o sea realmente creo que hay que valorar todo lo que está haciendo la afición del Real Zaragoza creo que el club poco a poco cada vez lo valora más porque es cierto que hace un par de años nos quejábamos de que los aficionados y los abonados sobre todo no se sentían queridos y ahora pues parece que se escucha un poquito más a la afición aunque sea un poquito es cierto que tampoco una barbaridad pero aunque sea un poquito y creo que quería mencionar esto porque aunque no sea una cosa muy relevante de actualidad es una cosa que hay que hablar es que hay que hablar de la afición del Real Zaragoza y por último como os adelantaba antes vamos a hablar un poquito de la alineación de esta tarde de la posible alineación de la que yo creo que podría ser la titular a día de hoy si se jugase algo salvando la ausencia de Iván Azón y un par de dudas que tengo y os la voy a poner aquí en pantalla ya sabéis como hacemos siempre en las previas con Cristian Álvarez en portería la defensa la de siempre pocas dudas Fran Gámez y Chavarría en los laterales Jair y Francés pareja de centrales Jaume como pivote Manu Molina como interior y la otra plaza yo creo que se la disputan entre Valentín Bada y Evgeni el otro día jugó Bada hoy por eso creo que va a jugar Evgeni y vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se desempeña ese centro del campo ya digo que coloco a los titulares luego ya si entramos en plan rotación no entro y arriba Bermejo es fijo yo creo que a día de hoy el tema o la duda es Juliano Simeone Narváez y Mollejo entre esos tres habría un poquito la duda puede ser Juliano de 9 y Mollejo a izquierda pero yo creo que Carcedo no ve a Simeone como punta y entonces creo que va a ser Simeone en izquierda y Narváez en punta ya digo que el único debate aquí puede ser la entrada de Mollejo que lo veo totalmente entrando pero me genera la duda entonces de quién va a jugar de 9 ya digo que lo más factible también podría ser que pase Juliano al 9 y entre Mollejo en izquierda pero bueno tengo dudas de momento lo he colocado así porque es como ha jugado Carcedo en pretemporada porque no ha probado mucho a Juliano de 9 y a Mollejo en banda así que vamos a ver qué pasa esta es la alineación que creo yo que va a salir esta tarde o algo muy parecido no creo que se vaya mucho la verdad si salimos con un once titular si no pues puede pasar cualquier cosa así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabéis como siempre like suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao